Ustedes en sus casas, déjenlas caer y bueno, y en la casa hasta pueden dejarles respirar. Siempre tengo miedo yo de eso cuando estamos en la misa. Lo bueno es que la gente siempre viene perfumada a la iglesia. Que me encanta que estén todos ustedes junto conmigo hoy. Saben que hoy Cristo está expulsando a los demonios y los malos espíritus y entró a la casa del Simón Pedro. Y algo pasó, ¿qué pasó? Le sanó a su suegra de su enfermedad. Siempre me pongo yo a pensar, ¿por qué, por qué Pedro negó a Cristo trece veces? ¿Saben ustedes por qué Cristo experimentó la traición de Pedro? ¿Por qué Pedro lo negó tres veces? ¿Por qué lo negó tres veces? Pues ahí está la respuesta, pues le sanó a su suegra, le curó a la suegra. No, pero fuera de la broma, dos vatos estaban hablando, ustedes saben, un vato está hablando con el otro y uno le dice, oye carnalito, le dice, oyes, oyes carnal, ¿no? Mi suegra es un ángel. Y el otro le dice, ay, qué suertudo eres tú, la mía todavía vive. Ya saben ustedes que yo estoy en su vida de ustedes para alegrarles su vida, traerles alegría. La alegría del Señor es la fuerza de todos nosotros. Hay que ser alegres, quitarnos la cara de pedo, del vinagre, del funeral, porque la vida es bonita y hay que vivirla. La suegra de Pedro está en la cama, toda echada. ¿Cuánta gente está toda echada en su casa? Con su depresión, con su ansiedad, con sus temores. Diciendo, mi vida es tan dura, tan miserable, mira mi vida mala que llevo yo. Y están todos echados en la cama, no se quieren levantar para nada, no quieren vivir. Cuando la Biblia dice que la suegra de Pedro está en la cama con fiebre, no quiere decir que tiene una infección, que tiene pulmonía o el bronquitis o otro tipo de enfermedad. No, la fiebre en la Biblia, porque ellos no sabían nada de la bacteria. Cuando tú tenías la calentura y estabas todo echado en la cama, se trataba de la depresión. La suegra de Pedro está deprimida, por eso está echada en la cama. Toda echada, no tiene ganas de nada. Cuando la gente está deprimida, no tienen ganas de vivir. No más quieren estar echados, ni siquiera levantarse de la cama. No más en la cama, está comiendo, tragando en la cama. Sin tener la fuerza, cuando tú estás deprimido, no quieres vivir. No sientes ganas de nada. Y así está ella. ¿Y por qué está deprimida? Por causa de sus familiares. ¿Por qué están deprimidos ustedes? ¿Por qué tienen problemas? ¿Por qué tienen sufrimientos en sus vidas? Por tener el esposo, la esposa, sus hijos, que les traen problemas. ¿Quiénes son los que más te traen problemas en la vida? Los que más amas en esta vida. ¿Quiénes les han hecho sufrir a ustedes por sus traiciones? Por sus hijos, por meterse en la mala vida, en las drogas, su esposo borracho o con vicios, con el casino o con lo que sea. O porque es mujeriego. Te trae problemas y eso te deprime. Es igual la suegra de Pedro. Pedro la abandonó. A ella y a la familia. Y en esos tiempos, una mujer sin hombre no podía hacer nada. Solamente ser prostituta o mendigar. Entonces, Pedro al abandonar su familia por irse con Cristo. Les causó problemas y sufrimientos grandes. Por eso ella está toda deprimida. Y Cristo llega. ¿Y qué le hace a ella? Le extiende la mano. Y le dice con la mano. ¡Levántate! Lo mismo Cristo quiere hacer contigo hoy que estás ahí echado, deprimido. Pensando en tus problemas, en los viles, en tus enfermedades, en los sufrimientos que tienes en el matrimonio con tus hijos, en tus vicios. En eso que no tienes trabajo, en eso que nos está rodeando el virus, en eso que estás solo, que te sientes feo. Que no puedes lidiar con esa vida, con eso que te sientes feo, que nadie te quiere, que todos te odian. Como tantas personas andan diciendo, todos decaídos, Cristo te está extendiendo la mano, como extendió su mano hacia la suegra de Simón Pedro. A ella también le extendió la mano. Eso es una señal. Este, ay, como siento yo el Espíritu Santo, hasta me está temblando la mano. No, ay, estoy sintiendo un calor del Espíritu Santo. Esa es una señal bíblica de la, de que es ella una reina, una princesa. Y en el bautismo, Dios nos convierte en reyes, en reinas. Le extiende la mano Cristo a ella, diciéndole, eres reina, eres una princesa. Lo mismo te quiere decir a ti. Tú que te sientes que no vales, que nadie te quiere. Que nadie te ama, que nadie ve por ti. Él te extiende la mano y dice, mira, aunque todos en el mundo te abandonan, yo estoy contigo. Puedes no valer nada para todos alrededor tuyo, pero para mí vales tanto, vales mucho, vales todo, vales oro, vales mi vida. Dice Cristo, tanto vales, tan importante eres tú, mi reina, mi princesa, mi todo, mi rey, mi príncipe, que yo di mi vida por ti. Yo morí por ti, para no tener que vivir sin ti. Vales todo, eres tan importante, eres todo. Levántate, no sigues echado. La vida es bonita. Yo no te hice para sufrir. Yo te hice para vivir. Dios quiere que vivas la vida en medio de los problemas, en medio de los sufrimientos que te levantes, que sigues viviendo. Ahora, déjenme explicarles. Cuando una persona está enferma, por ejemplo, y no puede caminar, toda la gente va a decir, oh, comenzó a caminar. Ya que se sanó, ya no tiene esa enfermedad que no le dejaba andar, ya está caminando. Entonces, ¿qué pasó con la suegra de Pedro? Ella dice la Biblia. Enseguida, él se le acercó. Cristo se le acercó y tomándola de la mano, la levantó y en ese momento se le quitó la fiebre. En otras palabras, se le quitó la depresión y se puso a servirles. Ella estaba deprimida porque no sabía servir. Su enfermedad de ella es la enfermedad tuya. Tú estás enferma, enfermo de eso mismo. No sabes servir, por eso estás deprimido. No sabes servir a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, a tus familiares. No sabes servir, quieres que te sirvan, ese es tu problema. Por eso estás todo decaído, buscando el cambio de ellos. Mi esposo, padre, tiene que cambiar. El problema es que él es un borracho, mal hablado, mujeriego. Con el mal genio que tiene. Si él cambia, padre, mi vida va a cambiar. Nuestra familia va a cambiar. No. Tu vida va a cambiar si tú cambias. Porque quieres que él se convierta en el servidor. Mientras que Cristo te llama a que tú te conviertas en un servidor. En una servidora. Para traer el cambio a la vida. Tú tienes que ser el cambio que quieres ver en tu propia casa. En tu matrimonio. En la vida. En tu trabajo. En tu familia. Tú tienes, no que el esposo tiene que cambiar. O mis hijos tienen que cambiar. Yo tengo que cambiar. Mi problema es que yo no sé servir. Así se quita la depresión. Cuando tú te pones a hacer algo para alguien. Ponte a limpiar la casa. Lavar las ventanas. Así se quita la depresión. Vete a caminar. Levantar la basura donde quiera. En el vecindario. Haz algo para los demás. Así nos quitamos la depresión. La ansiedad. Mi abuelita inmediatamente de que salió del COVID. Porque le dio el virus. Pasó casi un mes en la cama. Inmediatamente lo que quería hacer ella. Es cocinar. Ahí le subí yo las fotos de ella. Haciendo los pierogi. Haciendo como empanadas. Que nosotros comemos en mi tierra. Y los empezó a hacer para toda la familia. Y para todos en el vecindario. Para todos en el pueblo. Ella empezó a cocinar. Todo el tiempo está haciendo calcetines. Ella. Está muy ocupada. Ella cuando me dice a mí. Todas las personas. Dice. Están deprimidos. Viven una vida mala. Yo no tengo tiempo para la depresión. Me dice mi abuelita. Yo no tengo tiempo. Yo en mi vida. No tengo tiempo para estar deprimido. También. Me levanto en la mañana. Y estoy pensando en ustedes. ¿Qué voy a hacer yo? Para ustedes. Como los paquetes. El año pasado. Cuántos sacerdotes. En cuantas iglesias. Todos decaídos. ¿Cómo vamos a pagar los biles? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Esperando que la gente venga. ¿Verdad? No. Y no más a que den. Y el padre Adam. Haciendo paquetes. Mandé miles y miles de paquetes. Siempre haciendo algo. Como ahorita. El paquete del miércoles de ceniza. Todo para ustedes. Siempre algo. Como el 12 de diciembre. Una fiesta grandísima. Todo. Pensando en todos ustedes. Regalando flores. Bendecidos y exorcizados. No haciendo aceite. Bendecido y exorcizado. Sal bendita exorcizada. Todo el tiempo. Trayendo algo nuevo. Para ustedes. Siempre pensando en los demás. Levántate de la cama. Y ponte a hacer algo. Para los demás. Eso nos enseña. La Biblia hoy. Ahora. Miren ustedes. ¿Cuántos de nosotros. Todo el tiempo. Pensando. En. La vida. Jodida. Que según tenemos. Piensen ustedes. ¿Cuántas personas vienen conmigo. Todo el tiempo. Padre. Yo sufro. Mi vida es tan mala. Yo no sé cómo vivir. No sé cómo voy a sobrevivir. Yo todo esto que me toca. En esta vida. No. No sé. Y yo lo que hago es. Escucho a la persona. Doy validez. A sus problemas. Cuando la persona me dice. Padre. Tengo tantos problemas. Yo no le digo. A la persona. Mira. Tu problema. No es tan grande. Mira. A otros. A otros. Que están viviendo. No. Unos problemas. Mucho más grandes. No. Le doy validez. Escucho a la persona. Porque mira. Te voy a decir algo. Tu problema. Que tú traes. Es el problema. Más grande. En todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque es tu problema. Por eso. Tú no estás viviendo. El problema. De la gente. En África. O en Honduras. O en El Salvador. No. Tú estás viviendo. Tu propio problema. Por eso. Es el problema. Más grande. Y yo lo que tengo que decirte es. En medio de este problema. Ahí está la mano. Te quiero acompañar. En tu problema. Por eso tantos de ustedes. Me están viendo ahorita. Porque yo te estoy extendiendo la mano. Al igual que Cristo. Le extendió la mano. A la suegra. De Simón Pedro. Y te quiero decir lo mismo. Que Cristo le dijo a ella. Vas a estar bien. Todo va a estar bien. Tu familia va a estar bien. Levántate de ahí donde estás. Cristo te llama a una vida feliz. A una vida del servicio. Porque Él. Que no vive. Para servir. No sirve. Para vivir. Y así es. Una vida. Que no se trata del servicio. No es vida. Dijo Cristo. Yo he venido. A servirles. No. A que me sirvan a mí. Sino a servirles. Y se inclina Él. Y les lava sus pies. A los apóstoles. Sus pies hediondos. Con hongos. No existía hongo san en ese tiempo. No tenían hongo san. No tenían medicina para los hongos. En esos tiempos. Él les lava sus pies. Tú tienes que hacer lo mismo. En tu propia vida. Lavarles los pies. Y no en la calle. Sino en tu casa. Eso de portarte bien en el trabajo. Sonreír y todo. Eso es fácil. Porque ahí te pagan. Para que des buena cara. Pero es otra cosa en la casa. De lavar los trastes. De limpiar. De lidiar con todo lo diario. Pero a eso estás llamado. Y todo comienza en la casa. No que afuera estás comiendo santos. Como muchos que vienen a la iglesia. Y dicen yo sirvo a Dios. Eso es fácil. Servir a Dios en el templo. Pero servir a Dios en la iglesia doméstica. En tu propia iglesia. En la casa. Eso es difícil. No que en la iglesia. En el templo. Estás comiendo santos. Y en la casa zurrando. Diablos. Persona de dos caras. Le das asco. A Cristo. Cuando haces eso. Un verdadero servidor de Cristo. Sirve primero. En su casa. Lava. Las patas hediondas. Del esposo. De la esposa. De los hijos. De tus hermanos. Que te han hecho daño. De tu familia. Eso es difícil. Porque son los que más nos dañan. En esta vida. Pero a ellos estás llamado a servir. Saben ustedes. Jamás se me va a olvidar. Cuando estaba yo en el seminario. Todos los sábados. Estuvimos yendo. Al asilo de los homeles. De los vagabundos. A dar. Servicio. En ese lugar. Y estoy en el carro. Con un amigo seminarista. Quizás que suena mi teléfono. Contesto el teléfono. Y la otra persona que me llamó. Me preguntó. ¿Qué estoy haciendo? Y yo le dije. Nosotros. Yo con él. Nos dije. Vamos. Al asilo de los homeles. A darles de comer. A los homeles. A los vagabundos. Y en eso. Sás. Que mi amigo para el coche. Saca mi teléfono. Y lo apaga. Y le dije. Oye. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No. Le dije. No. No voy a repetir lo que dije. No. ¿Qué ondas? Le dije. Carnal. Y era mexicano. Entonces. Le habló bien. Le hablé bien mexicano. Ya saben ustedes. ¿Ok? Le dije. Y me dice él. Tú. Y yo. No vamos. No estamos yendo. Al asilo. De los homeles. A darles de comer. A los homeles. Nosotros vamos. A servirles. De comer. A los homeles. Porque los homeles. Son seres humanos. Se da. De comer. A los perros. A los gatos. A los puercos. Pero al ser humano. Se les sirve. De comer. Tú no vas a darles. De comer. A los homeles. Tú les vas a servir. Eres un servidor. Yo sé que ustedes están diciendo. Ay padrecito chulo. Si tienes razón. ¿Y qué? Tu esposo llega del trabajo. ¿Y qué le dices? Viejo. Gordo. Carnal. No. Le dicen otra palabra a ustedes. ¿No? Siéntate. Te voy a dar de comer. Y le avientas la tortilla. Ni siquiera la calentasteis en el comal. Para no quemarte las uñas. Sino la calentaste en el microondas. Bien sofisticada. Estadounidense. Que te convertiste. Te olvidaste. Del comal. Las uñas que te pusieron las chinitas. No las quieres quemar. Ni siquiera vamos a hablar de hacer tortillas. ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste tortillas? A tus familiares. A tus hijos. A tu esposa. Solo del paquete. De la misión. O del guerrero. Que compraste en la bonita. Bien que los conozco yo. En vez de. Ay. Mi esposo todo el día. Fregándose. No trabaja en las yardas. Ni siquiera ustedes saben. Qué significa ese trabajo. Es tan duro. Llega de todo el día. De la chamba. A la casa. Y ve tu casa. Cara de pedo. Porque tú te traes una vida. Bien dura. En vez de decir. Bienvenido mi rey. Siéntate mi amor. Cariño mío. Cores a la refri. Le sacas la chela. Bien helada. La destapas. Ten mi amor. La michela. No. Así. Así. Eso es ser servidor. No. Él no sabe. Todo el día. Que yo he tenido. Que. Que pasar aquí. Con los hijos. Y tu esposo. Le ayudas a la esposa. O quieres. O qué piensas. Que nomás se pasó. Todo el día. Echada. Con los cinco críos. Que le diste. Los hizo sola ella. No son tuyos. Le ayudas. O nomás esperas. Que ella hace todo. Porque según que no trabaja ella. Todo el día. Se fregó ella. Bien mucho. No saben ustedes. Que significa. Tener cinco críos. Y criarlos. Yo sé que están diciendo ustedes. Y tu padre. Que sabes. No. Yo. Miren. Ustedes. No tengo yo que morder el pastel de tres leches. Para saber que está dulce. Ok. Así que no me vengan a decir. El padre. Que sabe. No. No. El Espíritu Santo. Está en mí. Y está hablando a través de mí. Yo lo estoy sintiendo. Lo que pasa es que muchos no quieren aceptar sus errores. Que tienen que cambiar. El que tiene que cambiar es mi esposo padre. No. El que tiene que cambiar eres tú. Ella se puso inmediatamente a servirles. Porque esa era su enfermedad de ella. No sabía servir. Esa es tu enfermedad. Por eso estás deprimido. Deprimida. Decaído. Porque no sabes servir. No quieres lavar las patas hediondas. De los que te rodean en la vida. Ese es tu problema. Agáchate un poquito. La humildad. Dios se bajó del trono del cielo. Y se hizo hombre. Entró en un pesebre. Se humilló. El problema de ustedes es que no quieren humillarse. Quieren la corona. Quieren que les sirvan. Un verdadero rey. Una verdadera reina. Un verdadero príncipe. Una verdadera princesa. Es la servidora. Eso es lo que nos enseña hoy la Biblia. Extendiéndole la mano. Le dijo. Eres la reina. Pero la reina sirve. La reina que sirve. ¿Quieres salir de la depresión? Ponte ocupado en hacer algo. Para los demás. O sea. Quítate los pensamientos. Tu enfoque. Quítalo de los problemas que tienes. Enfrente de ti. Y enfócate en hacer algo. Para alguien. En vez de enfocarse. De todo. Lo malo que hay en tu vida. Enfócate. En hacer algo. Para cambiar. La vida. Tuya. O sea. Dios lo que quiere. Es cambiar nuestra actitud. Nuestra mentalidad. Así como vemos nosotros la vida. De eso se trata la conversión. La conversión. Viene de la palabra. Metanoia. Cambiar. Mi manera de pensar. Dios quiere. Cambiar. La manera. En que ves tú la vida. Tú tienes que ser el cambio. Que quieres ver en tu casa. Saben ustedes. Todos. Somos. Personas. Rotas. Quebradas. Llenas. De problemas. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Porque somos. El cuerpo de Cristo. El sacerdote. En la misa. Es Cristo. Yo por eso. Cuando estoy hablando. Ahorita. Estoy sintiendo. El Espíritu Santo. De una manera. Tan poderosa. ¿Ah? Y. El padre. En la misa. Es Cristo mismo. Y yo. En la misa. Estoy tomando. El pan. Que se convierte. En el cuerpo. De Cristo. ¿Ah? ¿Y qué hace. El sacerdote. Cuando. Consagra. Y cambia. El pan. En el cuerpo de Cristo. Nosotros venimos. A misa. Para recibir. El cuerpo de Cristo. Para convertirnos. En el cuerpo de Cristo. De hecho. La Biblia. Nos enseña. Que nosotros somos. El cuerpo de Cristo. Mírate a ti mismo. ¿No? Tú eres el cuerpo de Cristo. ¿Y qué hace el sacerdote. Con el pan. Antes de convertirlo. En el cuerpo de Cristo. Lo quebra. Cristo. Tomó pan. En la última cena. Y lo partió. Lo partió. Y se lo dio. A ellos. Diciendo. Tomen y coman. Este es mi cuerpo. Entregado. Quebrado. Por ustedes. Cristo. Quebró el pan. O sea. Tú eres el cuerpo. De Cristo. Partido. La tienes. Partida. Tu vida. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué eres tan quebrado? ¿Eres tan partido? Mira a tu esposo. Si está a tu lado. Allá. Y dile. ¿No? Viejo. La tienes partida. Dile. ¿No? Dile. Viejo. La tienes partida. La vida. Y luego. Mírate en el espejo. Y di. Di. La tengo partida. Mi vida. ¿No? Por eso. Cuando viene alguien conmigo. Y me dice. Padre. Yo sufro. Yo sufro. Padre. Yo tengo tantos problemas. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Se llama la vida. Todos la tenemos partida. La vida. ¿Ya estás entendiendo? ¿Por qué la tienes partida? La vida. Todos cuando me dicen y vienen y dicen. Padre. Yo la tengo tan dura. Todos la tienen dura. Todos. Todos la tienen dura. La vida. La tienes dura. Dura. Sí. La vida la tienes dura. Todos. Pero. Estamos llamados. Nosotros. En medio de una vida dura. En medio de una vida partida. De vivir felices. ¿Cómo vive el padre Adam? ¿Cómo? ¿Ustedes creen que yo la tengo tan fácil? ¿Ah? A ver. Pero. ¿Vivo feliz? ¿Por qué? Porque ¿dónde está? El cuerpo de Cristo en la misa. Cristo tomó el pan. ¿En dónde? Dice la Biblia. ¿En dónde? Antes de convertirnos. En su cuerpo. ¿Tomó pan? ¿En qué? En sus manos. Tomó el pan en sus manos. Y lo partió. La tienes partida. Pero estás en las manos de Dios. Cristo te tiene en sus manos. Por eso le extendió su mano a la suegra. Y ella. Lo tomó. De la mano. Toda deprimida. Toda. Decaída. Toda echada. Lo tomó en sus manos. Y se levantó. Ella. Y Cristo quiere hacer lo mismo contigo. Te quiere tomar de la mano. Y te quiere decir. Aunque la tienes partida a tu vida. Aunque la tienes dura a tu vida. Estás en mis manos. Todo está bien. Porque estás en las manos de Dios. ¿Estás entendiendo? Aunque tienes cáncer en tu cuerpo. Yo estoy en las manos de Dios. Di eso conmigo. Todos ustedes. Di la enfermedad que traes. Tengo diabetes. Pero estoy en las manos de Dios. Tengo alta presión. Pero estoy en las manos de Dios. Tengo el virus. Pero estoy en las manos. De Cristo. Jesús. Tengo mi matrimonio quebrado. Pero estamos en las manos de Dios. Mis hijos. Tienen vicios. Son drogadictos. Lo que sea. Son mal hablados. Pero estamos todos. En las manos de Dios. Mi familia. Quebrada. Partida. Pero en la mano de Dios. Di eso conmigo. ¿Quién está diciendo en este momento conmigo? Aunque la tenemos difícil. Yo todo deprimido. Pero yo estoy en las manos de Dios. Tengo mis temores. Pero yo estoy en las manos de Dios. Tengo mis enfermedades. Pero yo estoy en la mano de Dios. Cristo me tiene en sus manos. No. Cristo me tiene en sus manos. No tengo empleo en este momento. Tengo tantos viles. Pero todo va a estar bien. Porque nosotros estamos en las benditas manos de Dios. Y esas son las mejores manos. Yo no estoy en ninguna mano de ningún político. Yo estoy en la mano de Dios. Dios me tiene en sus manos. Yo no estoy en la mano del demonio. Yo no estoy en la mano de este mundo. Yo estoy en las manos de Dios. Y por eso yo voy a estar bien. ¿Quién está creyendo y confiando ahora mismo conmigo? Que su vida va a estar bien. Porque aunque la tiene quebrada. Está. Aunque la tiene partida. Aunque la tienes partida. Mi vida. Pero estoy en las manos de Dios. Por eso voy a estar bien yo. ¿Por qué creen ustedes que la primera lectura hoy se trató de Job? Job que perdió todo. Sus hijos todos se le murieron. Perdió todo. Su casa todo, todo perdió. Le pegaron enfermedades fuertes a él. Tenía una vida sumamente jodida. Estaba bien deprimido. ¿Y qué pasó? Estoy hablando. ¿Qué pasó? Dios le devolvió todo. Porque confió Job. Vivía una oscuridad profunda. Pero no perdió la confianza a Job. Todas las pruebas en esta vida vienen de Dios. El primer capítulo del libro de Job. Léalo. En el Antiguo Testamento dice. El demonio andaba suelto. No tenía nada que hacer. Y Dios le dice al demonio. ¿Por qué no tienes nada que hacer? Y el demonio dice. Pues no tengo a quien tentar. Y Dios le señala a Job. Dice. ¿Y no viste a mi siervo Job? ¿No lo has visto? ¿Por qué no lo tentes a él? ¿Por qué no lo pones a prueba a él? Para ver si confía en mí. Porque nuestra vida se trata de confianza. No de creencias. Esta vida no se trata de creer. Cualquiera cree. Cualquiera puede creer. Hasta el demonio cree en Dios. Nuestra vida se trata de confiar. Por eso el Señor de la Divina Misericordia. Cristo le dijo a Sor Faustina. Pon ahí. Jesús en ti confío. No Jesús en ti creo. Sino Jesús en ti confío. Porque en cada momento de mi vida. Yo estoy llamado. A confiar que Dios me tiene en sus manos. Y que todo va a estar bien. Y Dios le señaló a Job. Al demonio. Y el demonio le dice a Dios. Pero lo tienes bien protegido. Y Dios le dice al demonio. Pues le voy a quitar la protección. Por un momento. Para que lo puedes tentar. Pero no le vas a hacer ningún daño. Dios no va a permitir que te pase algún daño. Aunque estés tentado. Por el demonio. La tentación. Cuando nosotros decimos. No nos dejes caer en la tentación. Porque la tentación. Es el examen en la vida. Es la prueba en la vida. Todas las tentaciones. Todas las pruebas. Todos los problemas en la vida. Vienen de Dios. Dios permite todo. Porque Dios es todopoderoso. Nosotros no entendemos. Por qué pasan las cosas en la vida. Por eso se llama confianza. Yo confío en Dios. En medio de los problemas. En mi vida. De eso se trata. Me pegó el virus. No sé por qué. Pero tengo que confiar. ¿Murió un familiar mío? Tengo que confiar. ¿Saben ustedes? Les voy a decir algo. A ustedes. Yo todo el seminario andaba renegando. ¿Por qué tenía yo el sobrepeso? ¿Por qué pesaba yo más de 300 libras cuando estaba yo en el seminario? ¿Por qué? ¿Quieren saber? Dios me reveló en estos meses. Porque en diciembre. Al rector del seminario donde yo estaba. Lo acusaron varios seminaristas y sacerdotes. De que ese padre, ese sacerdote, ese rector abusaba de los seminaristas sexualmente. Se aprovechaba de ellos, de su poder, se aprovechaba de la posición de que era el rector y abusaba de ellos. De muchos muchachos. De muchos muchachos abusó él y otros sacerdotes y hacían lo mismo. Hay un caso grande en este país de un cardenal que se llama Theodore McCarrick. Ese cardenal abusó de muchos seminaristas. ¿Por qué? Por fin estoy entendiendo yo. ¿Por qué en el seminario pesaba yo 325 libras? Dios. Era una prueba fuerte. Era una prueba fuerte. Estos abusadores de personas vulnerables. Dios permitió esto. Ahora estoy entendiendo. Me dijo un sacerdote que ya es sacerdote. Era uno de ellos al que abusó. El que fue abusado. Me dijo. ¿Sabes? Te salvaste cuando estuviste en el seminario. No se te acercaban estos pederastas. Por tu sobrepeso. Y yo estando en el seminario en esos momentos cuando estaba pasando. Por ese sobrepeso todo el tiempo renegando. Dios ¿Por qué permites esto? ¿Por qué no tengo el cuerpo de Hércules o de Thalía? Pero Dios permitió eso porque tenía un plan. También Dios tiene un plan en tu propia vida. Por eso permite que pases por pruebas. Todas las pruebas en esta vida. Todos los problemas son buenos. Todos para nosotros. Todo. No hay nada que pasa en esta vida que no sea para el bien de nosotros. Dios es todopoderoso. Él puede quitarnos de cualquier obstáculo. Cualquier sufrimiento. Cualquier prueba. Pero no lo hace porque tiene un plan. ¿Estás entendiendo? Nos cuesta confiar. Nos cuesta ser como Hop. Confiar cuando estamos pasando por momentos oscuros. Pero de eso se trata. Agarrarse de sus manos. Y saber que estás en sus manos. Que Él te extendió la mano. Y te tiene en sus manos. Dice la Biblia que Dios tiene nuestros nombres escritos en sus manos. Tan importante somos nosotros. Tan importante somos nosotros. Para Él. Tan importante eres tú. ¿Por qué no confías en Él? ¿Cuántos de ustedes prefieren confiar en las cosas del mundo? Que en Dios. Dios no dejó que algo malo le pasara a su Hijo Jesucristo. Pero le permitió la cruz. La cruz era buena para Cristo. O era mala. Estoy preguntando. Ahorita vamos nosotros a estar rezando durante la cuaresma. El vía crucis. ¿Era bueno el camino de la cruz o malo? Y tu propio camino es bueno. Porque solo a través de la cruz se llega a la resurrección. No hay otro camino a la nueva vida. A una vida buena que a través de la cruz. Solo a través de la cruz. Acepta la oscuridad. Y viva en ella. ¿Qué hizo Cristo? Hoy en el Evangelio. De madrugada. Cuando todavía estaba muy oscuro. La oscuridad en la Biblia se trata cuando estás deprimido. San Juan de la Cruz, un gran santo de la iglesia, habla de la noche oscura que cada persona pasa en la vida. Cuando tú sientes la ausencia de Dios, cuando sientes que no estás acompañado, que Dios no está contigo. ¿Qué hizo Jesucristo cuando sentía eso? Se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Qué hizo Cristo? ¡Oró! Madre Teresa de Calcuta. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de ella? Comenten ustedes. ¿Cuántos se acuerdan de Madre Teresa de Calcuta? Ya es una gran santa en la iglesia. Era una gran santa cuando todavía vivía. Y ella cuando se pusieron a investigar su vida, descubrieron que 99% de su vida vivía ella sintiendo que Dios no existía. La Madre Teresa de Calcuta. La mayoría de su vida sentía que Dios no existe. Ella pensó la mayoría de su vida que estaba sola. Que Dios no estaba con ella. Ella no sentía a Dios. Vivía una oscuridad. Ella vivía una depresión fuerte. Dicen los estudios de sus escritos, de su diario. Cuando los padres que examinaron su caso para la santidad, vieron que ella en la mayoría de su vida no sentía a Dios. Dijeron, ¿cómo es posible? Si esa era una mujer de Dios, un gran ejemplo de la fe. Porque ella en su oscuridad, confiaba en Dios. Aunque no lo sentía, confiaba. Dios no es un pedo que sientes cuando te lo tiras. No que yo todo el tiempo voy a sentir. A veces no se siente. O muchas veces no se siente. Cuando pasas por pruebas, por COVID. Cuando te abusan sexualmente. Cuando te violan. Cuando te votan. Cuando te traicionan. ¿Tú crees que sientes la presencia de Dios? Ustedes todo, todo el momento quieren sentir la presencia de Dios. Madre Teresa no lo sentía. Pero confiaba. ¿Y qué hacía todos los días ella? Pónganse a investigar su vida de ella. ¿Qué hacía ella? Todos los días. Comenzaba su día. Una hora en frente del Santísimo. Y una persona va a decir. Pero si ella no creía. La vida les estoy diciendo. ¿Cuántas veces les tengo que decir? La vida de fe. No se trata de creer. Sino se trata de. Confiar. Que yo confío. Aunque no siento. No siento. ¿Cuántas personas dicen? Yo no siento ir a misa. Yo no siento hacer mi rosario. ¿Ustedes creen que yo siento todos los días ser sacerdote? Ah. Estoy hablando. Ah. Que todos los días. Quiero orar. Hacer la liturgia de horas. Celebrar la misa. Hacer paquetes. Hacer paquetes. Lidiar con gente. Chisqueada. ¿Creen que no. Me nace todos los días. Confesar a la gente. Y ustedes me van a decir. Pues yo no siento todos los días. Ser esposa. Yo no siento todos los días. Ser mamá. Hacer tortillas. Limpiar la casa. Yo no siento todos los días ir al trabajo. Yo no siento todo. No se trata de eso. Se trata de no huevonear. Huevones. ¿Cuánta gente huevona? Deprimidos por huevones. Levántate. Levántate de esa cama. Levántate de esa cama. De esa fiebre que traes. Levántate. Y ponte a hacer algo. Vive la vida. La madre Teresa. La madre Teresa. Ustedes creen que. Sentía. Salir todos los días. En la calle. Y levantar. A los casi moribundos. A los más pobres. Los leprosos. Ella sentía eso. Pero lo hacía. Y eso tienes que hacer tú. Levantarte. Y vivir la vida. Porque la vida es bonita. Es un don de Dios. Dios te la dio. Para que la vivas. Sirviendo. Y el que. No vive para servir. No sirve. Para vivir. El que. Realmente dice. Que ama a Dios. Le sirve. Muchos solamente. Conocen a Dios. Muchos que lo conocen. Por eso. No. Vienen a la iglesia. Y conocen a Dios. Y es fácil. Orar en la iglesia. No. Y servir en la iglesia. Según servir. No. Los grandes servidores. En la iglesia. Y luego. En la casa. Que hacen. La prueba. De que eres. Una servidora de Dios. Es que si atiendes. A tu marido. Si atiendes. A tu esposa. Si atiendes. A tus hijos. Si atiendes. A tu casa. Si atiendes. A tus familiares. Esa es la prueba. Porque. Los que. Conocen a Dios. Vienen. Y los siguen. ¿Cuántos. Son buenos. Son buenos. Seguidores. De Cristo. Pero los que aman. A Cristo. Les sirven. Y servir a Cristo. Es servir. A nuestros hermanos. Cuando le decían. A la madre Teresa. De Calcuta. Un periodista. Le dijo. Yo. Ni por un millón. De dólares. Haría. Lo que tú estás haciendo. Por un millón. De dólares. No haría yo. Lo que tú estás haciendo. Le dijo. Un periodista. Y madre Teresa. De Calcuta. Miró. A ese periodista. Y le dijo. Pues yo tampoco. No lo haría. Por un millón. De dólares. Pero yo. Lo estoy haciendo. Pa Cristo. Aleluya. Yo lo hago. A Cristo. Todo lo que hacen. Ustedes. Dijo Cristo. A estos. Los más pequeños. De mis hermanos. Lo hacen a mí. Cuando nosotros. Le servimos. A nuestro prójimo. Le servimos. A Cristo. Todo lo que le haces. A tu esposo. Le haces a Cristo. Todo lo que le haces. A tus hijos. Le haces a Cristo. Todo lo que le haces. A tus. Compañeros de trabajo. Le haces a Cristo. A tus familiares. Todo lo haces a Cristo. No lo estás haciendo a ellos. Lo haces a Cristo. Jesús. De eso se trata. Nuestra vida. Reconocer. La presencia. De Dios. Y reconocer. A Cristo. Ver la cara. De Cristo. En los demás. Yo cuando. Les sirvo. A ustedes. Les sirvo. A Cristo. Todo lo que les hago. A ustedes. Yo le hago. A Cristo. Y si yo quiero. Hacer algo. A Dios. Tengo que hacer. Algo para ustedes. Y es lo mismo. Ustedes. En sus vidas. Así que la próxima vez. Que tu esposo llega. Y va a decir. Chula mía. No. Siento las ganas. No. Ya no le vas a decir. Que te duele la cabeza. ¿Ah? Ya no le vas a decir. Que. No. Esto. No sé qué dicen ustedes. Más aparte. De que les duele la cabeza. ¿Ok? Sino. Mi esposo. Es Cristo. En mi vida. ¿Ah? Cuando. Les tienes que. Hacer el que hacer. En la casa. Lo haces a Cristo. Lo haces a Dios. Así tenemos que vivir nosotros. Nuestra vida. A eso les llamo yo. A todos ustedes. Así van a salir ustedes. De su depresión. Haciendo algo. Para los demás. Así salió. La madre Teresa. De Calcuta. Ella nunca tomó. Ningunas pastillas. Para la depresión. Ahora. No quiero decir. Que ustedes. No tomen sus pastillas. Tomen sus pastillas. La medicina. Es un regalo. De Dios. Claro. Pero la mejor medicina. De salir de la depresión. Es. Ser servidora. Ser servidor. Nosotros seguimos a María. Ustedes son tan. Marianos. ¿No? Son tan guadalupanos. Para todo. La Virgen de Guadalupe. Para todo. La Virgen María. ¿Y qué dijo. La Virgen. He aquí yo. La esclava. Del Señor. Hágase en mí. Según tu palabra. He aquí yo. La sierva del Señor. La María. Es el gran ejemplo. De servicio. ¿Y qué dice la Biblia? María guardaba todas estas cosas en su corazón. No era así de hocicona como muchas de ustedes. Que todo el mundo. Todo el tiempo hablan. No le dicen sus verdades a sus esposos. Le voy a decir sus verdades. Todo el día está escuchando verdades. En el trabajo. Y llega a la casa y tú le dices sus verdades. Cierra la trompa. Cállate la boca. Guarda las cosas en el corazón. Sácalos en la oración. El esposo ocupa paciencia. La esposa ocupa paciencia. Los hijos ocupan paciencia. Yo les tengo tanta paciencia a todos ustedes. Nunca les digo las verdades. Bueno. Uno a uno no digo las verdades. Yo soy muy tierno. Muy amable. Cuando las personas vienen y hablan conmigo. Ay los quiero mucho. No, no, no. Siempre, ¿verdad? No. Todo tierno. Todo amoroso. Reciban de mí mucho, mucho amor. Besos, abrazos. Todo. Los trato con tanta ternura. Ustedes tienen que aprender de mí. De eso. Eso dice la Biblia. San Pablo dice. Imítenme a mí. Yo soy un sacerdote en la línea apostólica. Yo tengo el mismo poder que tenía San Pablo. O Pedro. Porque soy ordenado. Ustedes me tienen que imitar a mí. ¿Cómo los trata el padre Adam? Con mucho, mucho amor. Y todo lo que me sobra también. Y así tienen que ser ustedes. No decir las verdades. Di las verdades a Cristo en la oración. Pero a tu esposo dile solamente las buenas cosas. Eso nos dice la Biblia. Solamente digan las buenas palabras que la gente tiene que escuchar. No las verdades. Ahora ustedes y yo se están diciendo. Padre, pero no sacas todo, 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 todo en el sermón. Bueno. San Juan Vianney. El patrón de los sacerdotes dijo. Cuando el sacerdote está predicando. Tiene que ser como un león. Yo muerdo aquí. Pero tiene que ser como un cordero en el confesionario. Y San Juan Vianney pasaba 14 horas confesando. Toda la gente se acuerda cuando yo estaba en Las Vegas. Las colas de las confesiones que yo tenía. Y los otros sacerdotes decían. ¿Y por qué van con el padre Adam? Pues porque el padre Adam es un corderito. Cuando trata uno a uno a la gente. Todo tierno. Todo amoroso. Mucho, mucho amor. ¿No? En vez de darles la envidia. Como les daba. ¿No? Aprendan. Para que se les quite. No de decir verdades. Y tratar bien bruscos a las personas. ¿Quién se va a querer acercar? ¿Por qué tanta gente sale de la iglesia? No quieren tener nada que ver con nosotros. Por cómo los tratamos. Con mal genio. Hay que tratarnos con mucho, mucho amor. Y comprensión. Las personas en sí tienen la vida muy dura. No añadimos nada. No añadimos más piedras, más cargas a las personas. Sino hay que quitarles las cargas. Eso yo trato de hacer todo el tiempo en la vida de todos ustedes. Escuchándolos. Dando validez a cómo se sienten. Y animándolos. Dándoles ánimo. Ánimo. Y hagan lo mismo ustedes en sus vidas. Ya me he pasado con el sermón. Pero me he sentido tan inspirado yo este domingo. No me llegó mucho esta palabra de Dios. Los amo mucho. Con todo mi corazón. Vamos. Vamos.